Como le dimos a conocer con toda oportunidad durante la madrugada de este miércoles en el municipio de San Pedro Garza García, fue capturado Omar Treviño Morales, alias el Z42, líder de una organización criminal. Esta es la crónica. Sin que se efectuara un solo disparo y mientras dormía, Omar Treviño Morales, señalado como líder de un grupo de la delincuencia organizada, fue detenido en una residencia del municipio de San Pedro por militares y agentes de inteligencia de las Fuerzas Federales. Este operativo donde participó el Ejército Mexicano, la Marina y Armada de México y la PGR, inició minutos después de las cuatro horas de este miércoles, trascendió que el presunto capo fue sorprendido mientras dormía en una de las habitaciones de esta vivienda, donde se entregó sin resistencia. Información que fue confirmada por el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Gracias a un esfuerzo muy importante del grupo de coordinación del gobierno de la República, y gracias también a acciones de inteligencia, se llevó a cabo la detención, de lo que ustedes han dado cuenta, de un líder importante de un cártel de la droga, aquí en el estado de Nuevo León, con participación del grupo de coordinación a nivel nacional, y bueno, pues resaltar este gran esfuerzo que para tanto Nuevo León como para el resto de la República, sin duda, tiene un gran significado. Una vez que fue llevado a un hangar en el aeropuerto del norte, para ser trasladado a la capital del país, las autoridades iniciaron con un cateo en el domicilio que estaba resguardado. En este lugar, se observó que arribaron elementos de criminalística a bordo de camionetas blindadas, para levantar algunas evidencias, entre ellas, cuatro vehículos estacionados en la cochera de la residencia. De acuerdo a vecinos del sector, esta vivienda todavía el año pasado estaba en venta en alrededor de 15 millones de pesos. A mí nomás como arquitecto se me hacía raro que se hubiera vendido esa caja. ¿Esa casa la empezaron a construir hace poco? A los que vivían antes aquí eran amigos míos, sí. Murió la mamá, vendieron la casa y se empezó esta construcción. Alrededor de las ocho de la mañana, los elementos federales se retiraron del domicilio, sin aplicar ningún tipo de sellos o cinta preventiva. A través de un cristal de la puerta principal de la vivienda, de dos plantas, se pudo observar que en el recibidor del domicilio, hay un altar a la Virgen de Guadalupe. A la distancia, también se aprecia en un tapete de piel exótica, y al menos el cráneo de un buey y dos pares de cuernos colgados en las paredes. Además de varias bolsas de regalo. Algunos vecinos llegaron a tener incluso contacto ocasional con el habitante de este domicilio, quien ahora está detenido. Se me hizo normal, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No me volvió a saludar, no volvió a ver a nadie. Yo nunca vi niños con bicicleta, ni jugando, ni nada. No, 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 no. De hecho, yo, o sea, y vaya que tengo las ventanas grandes, pero no, no, somos muy privados aquí. Media hora después de que las autoridades se habían retirado del sitio, de la residencia, salieron cinco mujeres acompañadas de cinco menores de edad, todos con los rostros cubiertos con playeras, bufandas y chaquetas. Extraoficialmente, se dijo que eran parte de la servidumbre. Ellos se enfilaron con un caminar acelerado hacia el interior de la colonia para perderse entre sus calles. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.